Duermo para en ti soñar, con la noche por testigo No te miento cuando digo, que este amor es de verdad Te quiero sin importar, lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Que es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que será mejor Si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado, sin que seas para mí Porque sigo siendo así, un mismo tonto enamorado Que su amor verá callado, solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado, ni contigo, ni sin ti Duele tanto la verdad, vivo en la melancolía Al saber que no eres mía, y siempre en mi mente estás No falta sinceridad, ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría, pero sé que te hago mal Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que será mejor Si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado, sin que seas para mí Porque sigo siendo así, el mismo tonto enamorado Que su amor verá callado, solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado, ni contigo, ni sin ti